Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besarle Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana cuando te vayas por la mañana No digas nada o quizás lo note en tu mirada Tú ya no busques más excusas, si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya, ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida que cubrió tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida que cubrió tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día hasta que salga el sol ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía Qué ironía, te disfrutaría, tener a quien quiera mi cama vacía No creas que no vi tus llamadas perdidas Pero estoy muy bici viviendo mi vida, sorry Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar Cumbia 420 pa' los niños Se muere en el bar, lo dejo en el bar Se queda en el bar, porque otra boca voy a besar Se muere en el bar, lo dejo en el bar Se queda en el bar, porque otra boca voy a besar What you gonna do? Si a la relación ya le di un doop No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste Y en mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés reyes, no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba ya yo tengo pareja Está haciendo todo, estás aquí Anda haciendo fila todito pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé y entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Porque ya, 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 ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te pierdo, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na', na' de na' Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, porque Ram, pam, pam, yeah, yeah La Tina, la Tina, baby La Tina, la Tina, la Tina La Tina, la Tina, la Tina La Tina, la Tina, la Tina Tino Records, ya Yeah Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De estos gritos no me olvidó Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear A ti la situación te descontrola en forma de evitarla Si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Tú quieres más Que la bella queda contigo Que la bella queda contigo Con nadie más la consigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Tengo reservado el hotel Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando te desnudas Ra-ra-ra-rabo-lejandro Con Chencho Con Leona Te bloqueando un número y vente el perreo Dímelo Nino Dulce como candy Dulce como candy Dice Versa Pa' todas las nenas perversas Ey At the Call the fucking Sunside To watch entertainment Ey Tú dormida encima de mí La brisa viene del mar No te dejo de mirar Eres mi niña de cristal Juro que ya mato por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detenerla ahora Pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevo a tres Con un beso tuyo me calmo a tres Yo te navegó y me dejo a tres Yo te navegé y me dejo a tres Oh, 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 oh Como llegamos aquí Solo el deseo no saber Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas Aunque se vaya el sol contigo el día nunca acaba Darle a cabo y llega Pa' comerte la cara El joseo todos los días hasta la madrugada Pa' llevarte a Tokio y que nunca falte nada Tu mi 24 de diciembre Estas ganas no se acaban son por siempre Fue que el pasado solo importa tu presente Aún siento mariposas cuando te tengo de frente Yeah Mami tú brillas sin luz Estoy loco que se acabe el tour Pa' llegar a hacerte un par de minis tú Te tengo como cien canciones en el estuvo Y lo sabes tú que pa' ti no hay excusa Mi boca está llena del más que tú usas Cuando te viste pa' salir tú siempre abusas Tu travesito Prada va con mi medusa Tú dormiré encima de mí La brisa viene del mar No te dejo de mirar Eres mi niño de cristal Juro que yo no estoy por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detenerla ahora Pero el tiempo se va como las olas Todas mis tristezas te llevaste Con un beso tuyo me calmaste Yo te navegé y me dejaste Como llegamos aquí Solo el deseo lo sabes Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido Y tú me cuidas Yo te cuido Y tú me cuidas No te acuerdas No te acuerdas Noche te me fuiste ¿Por qué no te quedaste con nosotros? ¿Cómo prometiste aquella luna? Noche te me fuiste Sí y yo Sí y yo Solo quiero contigo No quiero a nadie más Oh, nadie más Quiero que seas tú Que seas tú No quiero a nadie más 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video